Bueno, parece que ha habido una mala coordinación en el cuento que nos van a meter sobre los asesores del gobierno. Digo que hubo una mala coordinación porque Homero dice una cosa y el MAP, Ministerio de Administración Pública, su director Darío Castillo, pues dijo otra. Darío Castillo dijo que hay que limitar el asunto de los asesores para hacerlo más transparente y limitarlo, que son demasiados. Y esto es una denuncia que se viene haciendo desde el año pasado. Desde el año pasado, los periodistas de Toda la Verdad del Canal 32 han estado haciendo este reportaje donde nos dimos cuenta que nosotros los dominicanos estamos pagando más de 72 millones de pesos mensuales en más de 500 asesores que tiene este gobierno. Bueno, asesores para todo. Con razón, la frase esa de no saben gobernar, pues tiene todo el sentido del mundo. No saben gobernar, entonces tienen que buscar asesores para todo. Vamos, que el cuento de los asesores nosotros lo conocemos muy bien. Sabemos que esto de asesores, que la mayoría de esos asesores no saben absolutamente nada del tema en que se le está nombrando para que cobren ahí. Eso son, eso es para ayudar a los compañeros. Entonces, Homero dice, cuando le preguntan, Homero Figueroa, vocero de la presidencia, dice, cuando le preguntan sobre los asesores, dice, no, eso es un error del MAP, que lo tiene ahí como asesores, pero ellos no son asesores, son directores. Directores que hacen su trabajo todos los días normales, pero están en el MAP como asesores. Yo les voy a decir algo, si son directores, ¿verdad? No tienen los mismos beneficios, perdón, los asesores no tienen los mismos beneficios que un director o que un empleado fijo de nómina, ¿no? No lo tiene. Para asuntos de sensantía y todo eso, hay una serie de cosas que se les limita cuando tienen por nómina el título de asesor. Entonces, ¿cómo es que tú tienes esa cantidad de directores trabajando bajo la nominación de asesores cuando eso le va a afectar a ellos a la hora de vacaciones, de todo, compensaciones, todo le va a afectar? A menos que no estemos ante otra mentira más. Otra mentira más. Y hablando de otra mentira más. Ah, bueno, y digo otra mentira más porque ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y esto, no, eso fue un error. Como la licitación que abrieron en el Ministerio de Educación para las estaciones de, las estaciones para los autobuses eléctricos. Abrieron una licitación que fue publicada por Somos Pueblo. De 50 mil millones de pesos para abrir 300 estaciones de carga de los autobuses eléctricos. Y cuál fue la, obviamente cuando Somos Pueblo hace la denuncia y lo hace público. Que duraron, duraron como dos días para, para explicar eso. Dos días para que Homero saliera a decir, ah no, eso fue un error. O no un error, eso es algo burocrático. Igual como dijo, dijo la palabra burocrático en el asunto de los asesores. Algo burocrático, eso se pone ahí como, como una plantilla, ese monto. Y entonces se, se van discutiendo los otros temas con los, con los interesados en, en la licitación. Pero cuando vemos el pliego y cuando vemos a los interesados en la licitación, hacer todo tipo de preguntas, en la sesión de preguntas y respuestas. Nadie de esos que estaban haciendo las preguntas, cuestionan el monto de 50 mil millones de pesos. No lo cuestionan. ¿Qué es lo primero que deberían cuestionar? Si a ti te interesa una licitación, lo primero que tú ves es el presupuesto de eso. Y cualquiera que hubiese visto ese presupuesto, lo primero que hubiese preguntado, ahí hay un error. Ese es el monto. Porque estamos hablando, señores, de una cantidad de 50 mil millones de pesos, que eso fue el hoyo de Baninter. Para que tengan una idea. Que todavía estamos pagando eso. Coño, y fue, no, eso es un asunto burocrático. Eso estaba ahí, ustedes creyeron que eso era el monto, pero eso no era el monto. Y cuando todos los, los elementos sumados, pues hacía, hacía eso, 50 mil. La cantidad de, de estaciones por la, por el monto por unidad, todo hacía 50 mil. Vamos, por favor, más respeto, ¿ah? Más respeto. Y en esa declaración, cuando Homero justifica el asunto de los asesores, venía saliendo de, de la reunión del consejo de ministro que tuvo Luis Abinader. Donde Homero dijo, bueno, miren, esto, aquí se trataron muchísimos, muchísimos temas, señores, di que se trataron ahí, de la salud, de la agropecuaria, la seguridad. Muchísimos temas, aparte también de que el presidente dijo ahí que las más de 12 reformas que ha cacareado desde, desde que era candidato en el 19, todas esas reformas que pasaron cuatro años y no vemos ninguna. Él, en esa reunión, que eran más de 12, dijo, sí, en este año tenemos que hacer eso y lo vamos a hacer, incluido la reforma policial. Increíble, señores, que este señor tenga todavía la cara dura de mencionar reforma policial. Cuando mira el lío que tiene armado con el asunto del asalto al Banco Popular, donde la policía está armando un muñeco, hay un Frankenstein a todas luces, mal armado. ¿Qué reforma? ¿Qué resultados? Esos son los resultados de Pepe Vila, que nos costó cuatro millones de pesos mensuales. Ahí, ¿qué resultado? Ahora, ahora la criminalidad ha evolucionado al punto de ya atracan bancos aquí ya. Pasaron de los colmados a atracar bancos. Ese es el resultado de la reforma policial. Y este señor, con la cara dura, se debe decir, no, ahora sí va, ahora sí vamos a hacer toda la reforma. Pero lo más increíble de esto es que todos esos temas se tocaron en menos de dos horas. Vamos a ver, hagan una reunión de todos los ministros, que estaban todos los ministros allí con muchas personas del partido también, la sala grandísima llena de personas, donde se supone que si tocaron todos esos temas que él dice, cada incumbente responsable de esos temas tiene que dar una exposición y se tiene que hacer una serie de preguntas y respuestas. Señores, eso en menos de dos horas, eso no da tiempo. Eso no da tiempo. Ahí, la información que tenemos es que el motivo de esa reunión, el principal motivo de esa reunión, fueron dos cosas. Y fueron dos reformas, sí. La reforma fiscal. Y la reforma constitucional. Esas son las dos cosas que el presidente de la república está súper desesperado por hacer. Y sabe que la tiene que hacer ahora, inmediatamente, después del 16 de agosto. ¿Saben por qué? Porque él sabe muy bien, o no sé si él o su asesor, Ben Guaichea, que sabe muy bien que todas esas medidas tienen que hacerlas empezando el gobierno. Pero el asunto de la estrategia esta del chinchorro o de la maca, que dice que los gobiernos empiezan con un nivel de popularidad alto, pero a medida que va pasando el tiempo, van decreciendo y a mitad del gobierno están en su punto más bajo. Abinader no puede esperar esa línea descendente para empezar a tomar esas medidas impopulares. Por eso la va a hacer ahora. Entonces, cuando llegan a mitad del gobierno, llegan a su punto más impopular. Se tiende luego a subir en la campaña electoral, en los tiempos electorales. Donde ustedes saben qué pasa, que tiran el dinero para la calle y empiezan a dar cuarto a todo el mundo. Y ahí, a base de eso, empiezan un poco a subir. Pero él no puede esperar eso. Porque en esta etapa, llegando a mitad del gobierno, ahí no va a poder. Ahí se le va a armar un estallido social. Aprovechando ahora, y vamos, que creo que ahí están fallando en sus cálculos. Porque, recuerden ustedes, estos señores ganaron con una aceptación del total del electorado de 23%. 23% votaron por Luis Abinader, del total del electorado. Recuerden que hubo 46% de personas que no fueron a votar. Que Lionel Fernández tiene un 29%. Y que entre Abel, el PLD y los partidos minoritarios, pues, completan el 77%. Entonces, eso, el 17 de agosto, el 17 es lo primero. Y ya, olvídense. Que él está hablando de que no, nosotros vamos a consensuar. No van a tener tiempo de consensuar con nadie. Por eso lo están haciendo desde ahora, pero ya se dieron cuenta de que la oposición le va a hacer el juego de huelga de brazos caídos, esperando de que todo se destruya, para luego ellos ser como los salvadores. Porque, de verdad, señores, que aquí estamos controles para la pared. Y yo sé que, yo sé que yo tengo a loco a mucha gente ahí. Que cuando, cuando me escucha hablar mal del PRM, pues, de una vez me tiran de que yo soy de la oposición. Pero cuando me, me escuchan hablar mal de la oposición, me tiran de que yo soy PRMista. Señores, por favor. Estamos jodidos. Esto no es un asunto de PRMista, de oposición. Es que aquí no, aquí hay una soda organización y todos pertenecen a ella. PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, PRD. Todos pertenecen a ella. ¿Cómo yo puedo estar con una y con la otra? Es que no puedo estar con ninguna. Es que yo no puedo ser objetivo tampoco. Ah, que te falta objetividad. Pero, por Dios, pero ¿cómo falta con estos tipos que no han robado toda la vida? Yo tengo que estar siendo objetivo con estos tipos. Cuando yo, cuando yo dije, vamos a ver, la oposición. Ah, no, la oposición dice, no, que Abinader ahora que haga su reforma a él, su reforma fiscal. Nosotros no vamos a proponer nada a él que resuelva. Y mucha gente le ha aprobado esa vaina a la oposición. Yo digo, la oposición, si realmente le interesa el bienestar del dominicano, es el mejor momento para hacer sus aportes. Sus aportes. Miren, ok, ustedes hicieron un disparate de gobierno en estos últimos cuatro años. Y díganlo así, anúncenlo así. Ustedes hicieron un disparate de gobierno en estos últimos cuatro años. Miren, esta reforma, de esta forma, es donde el pueblo dominicano va a sufrir menos. Y ustedes tienen que apretarse más. Ustedes tienen que pagar más. No, 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 no el pueblo dominicano. Esta es nuestra propuesta, tómenla. Anúncenla a todo el pueblo dominicano. Ahí le anunciamos. Ellos tienen el poder, ellos tienen la última palabra. No lo aceptan. Bueno, jódense. Pero no, 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 no se quieren arriesgar a eso. La oposición no se quiere arriesgar a eso. Porque, y si el gobierno le acepta la propuesta de la oposición para que la reforma fiscal pase y sea menos nociva, tienen miedo. Tienen miedo de, no, pero... El camino más fácil para la oposición es que esto coja llamas. Como cogió en el periodo 2004 con Hipólito Mejía. Donde ustedes saben muy bien que la oposición, en combinación con muchos empresarios, empezaron a sacar dólares de aquí. Coño, men. O sea, por ellos ver cómo el país se iba a la porra para ellos, entonces, coger el poder. Y yo repito, ellos no van a sufrir. Un desastre de gobierno que se avecina con este PRM y con las reformas que van a hacer ellos, donde el pueblo dominicano, el más pobre, la clase media, el más trabajador, es que nos van a cargar todo. Como nosotros lo que vamos a sufrir. Ellos, tanto el gobierno como la oposición, tienen muchísimo dinero para aguantar ese invierno. Porque ellos están diciendo por sus intereses. Nosotros, los que estamos en el medio, los que pagamos todo, sencillamente para beneficiarlo a ellos. O para que se mantengan ellos, los que están en el poder, o para que los que están en la oposición alcancen el poder. Sacrificándonos nosotros. Por eso que yo digo, un partido político que realmente quiere el beneficio para el pueblo dominicano, ese es su trabajo. No, déjame ver la propuesta que ustedes están. No, eso no es. No, esta es la propuesta que va. Estos son los gastos que ustedes tienen que reducir. Esto, esto y esto y esto. Y dejarlos en evidencia. Y muchas personas dicen, no, pero Maracayot. Y eso, no. No, que resuelvan ellos, porque yo. Que Dios mío. Soy yo que voy a salir a comprar todos los días a los supermercados y a la calle. Soy yo que tengo que ir con una, al supermercado. Soy yo que tengo que ir con una calculadora, cogiendo los estantes y calculando, a ver, para no pasarme del presupuesto. ¿Tú sabes lo que es esa vaina? Esos tipos no. Esos tipos mandan a sus trabajadores, a que hagan la compra y no tienen que, le dan una tarjeta ahí y no, no, ni miran esa vaina. Con el dinero de nosotros. Bueno. Esto es Foco Público. Yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables, para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.